Bien amigos, ahora vamos a proceder a poner lo que es el agua y el alimento. Para el agua es muy fácil, únicamente le proporcionamos, yo les proporciono agua de garrafón, ya que de la llave no me da mucha confianza, así que bueno, le colocamos un poco de agua del garrafón.